Ahora sí que debería verse En cuanto se inicia Ahora Se tiene que ver rápido porque esto es la intro Ahí está En el bordo occidental de un mundo caído hay una aldea junto a un desfiladero Que acoge a los últimos supervivientes de la raza humana Que prefirieron el exilio a la muerte Debe ser un trobo, pero luego No tapo nada, ¿no? No Entrenan día y noche, confinados a su escondite Con su legado maldito y la supervivencia como único propósito Pero... ¿qué? Todavía no hay pero Las leyendas advierten del ejército demoníaco Que atacará de nuevo Deseoso de erradicar por completo a los humanos Por suerte Las leyendas también hablan de un héroe que llegará Desde el océano del oeste para traer protección y conocimientos En un día que empieza como tantos otros Un joven ninja está a punto de recibir la visita del héroe del oeste O sea que la profecía se va a cumplir Y se embarcará en un peligroso viaje hacia este mundo despiadado para llevar un pergamino crucial para la supervivencia del plan Y de ahí viene el nombre del juego, digo yo Deep Messenger Somos un ninja mensajero Deep Messenger Somos un ninja mensajero Que recibe la visita del héroe del oeste en un mundo post-apocalíptico de la hostia Y pues tendremos que patearnos todo el puto mundo del juego Para entregar el mensaje ¿Qué es esto? Necesito contesto Dame un segundo Su puto madre Ahora sí que me nota más activo Necesitaba agüita ¿Qué es esto? Necesito contesto Respuesta corta no lo sé muy bien Respuesta aún más corta Ninja Gaiden pero hecho en 2018 Respuesta más veraz No tengo ni puta idea porque solo lo he visto un poco en el canal de Garrek Literalmente un goti La música es brutal Y la estética es como de la NES La estética es Ninja Gaiden Un poquito, lo poco que yo he visto Así que si quieres más contesto no te lo puedo dar Porque no lo tengo Y el mando no funciona Lo he probado literalmente antes de empezar el stream Así que me lo pillas O sea, mi duda si era nueva 2018 He visto llegando a este Y en speedrun.com Hay runs de hace 4 o 5 años Así que si 2018 Ay, de tu puta madre Vale, entonces Todo esto lo comprobé El sonido debería estar bien Todo debería estar de puta madre El idioma está en español 1900 No sé qué Y toda su puta madre Vale A jugar Y lo típico Pues A, 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 A Tiempo de juego Un segundo Pues salte Hice cosas Y de puta madre Así que Partida nueva Vamos a ver Bueno, sí Tu puta madre Se me había olvidado esto Nos vamos a llamar Vendetta Vic Nunca me cabe Es demasiado grande Así que Vic Yo que sé Como los arcades De hace mil años Que nunca Cabía Mi puto nombre Pa' adentro Ahora sí que sí Vamos a ver el inicio La banda sonora Va a ser brutal Gente He visto Nada En 10 minutillos En el canal De Garret Para la gente De YouTube Así que no tengo Ni puta idea del juego Pero sí que he visto He escuchado Algunos Algunos tracks Del juego Y he visto un poco El movimiento Y demás Y el estilo artístico Y parece la polla Otro día que pasa Y sigue sin haber señales De ese héroe del oeste Antes los entrenamientos Eran divertidos Pero ahora no hacemos más Que memorizar Profecías aburridas Que si el ejército demoníaco Esto Y el pergamino mágico Aquello Hace siglos que no pasa nada ¿Por qué seguimos escondiéndonos? Ojalá pudiera salir de aquí Y explorar el mundo Una premisa inicial Un poco cliché Pero bueno Es un Es un juego de este estilo Así que Es lo esperable ¿No? Venid todos La clase de historia Está a punto de empezar Genial Otro sermón ¿Ya me puedo mover? No Supongo que esta vez Debería aparecer Por lo menos Eh Este de pavos como yo No va a clase Vale Y ahora Ya puedo mover Tapo mucho aquí No sé si Taparía los enemigos Que vengan por la izquierda O algo Esto que no la Esto como muy Escondido Porque el otro ya tapaba Bastante del coso Porque aquí Yo qué sé Si me vienen enemigos Por este lado Yo creo que no se van a ver En En este Lo único que he hecho Ha sido saltar Y probar Y demás En plan Por aquí Y no he confirmado Más adelante Se ve toda la pantalla Sí pero Si me vienen enemigos De este lado Igual los tapo Con mi puta cabeza O algo Ah da igual O sea Lo que Me fijé De verte a ti Porque Lo que le vi a A él Esto estaba agujando Ah vi que Esto sí que me lo he spoileado Pero te lo explican Al principio supongo Es que Si le metes un espazo O sea Yo tengo una puta Kodachi ninja ¿No? Y podemos meter espazos Con la puta Kodachi Y puedo saltar Y demás Pero si pulso O sea Si yo estoy saltando Y hago así Puedo Reboto Que esto Pues es algo Que tengo que decir Porque es algo Que me he spoileado Que supongo que te lo he enseñado Pero bueno Ah Y esta mecánica Pues la vamos a usar Durante todo el juego Si veo algún objetivo Supongo que se puede hacer También enemigos Pues Podré Utilizar esto Para rebotar y demás Y ser más acrobático Y Y esquivar cosas O lo que sea Vamos a avanzar Esto es todo lo que sé Del juego Ahí se alinean los colegas Y supongo que va a haber Texto Lo tapo No lo tapo Justo tiempo para probar El nuevo circuito Muestro su técnica Del paso de nube Que creo que es lo que acabo de hacer O sea que literalmente Te lo enseño al inicio De hecho No estaban mirando a la pantalla Pero creo que es lo que acaban de hacer ellos Pues mira Te lo he enseñado Justo después Golpea y salta Pues ya sé hacerlo Así que Para adentro Vale O sea que Esto va a ser importante Yo creía que me había hecho Un spoiler de un poquito más adelante Pero no Literalmente Te lo he enseñado Nada más a empezar Ok No parece No parece nada difícil De momento Luego ya se complica Eso como más Vaya Mirad quien ha decidido Honrarnos con su presencia Sí No voy mucho a clase De verdad Terminado tus lecturas Justo ayer Has contado la anécdota De las tarjetas del WoW Y como Empecé a comprarme Las lecturas de clase Utilizaba el dinero De los libros Que me pedían para clase Para comprarme la tarjeta del WoW Así que me han trincado También en este juego Siempre tan rebelde No es que el WoW Es prioridad Yo no sé ¿Qué sentido tiene? No hacemos más Que pudrirnos en este escondite Creo que no cartas La importancia Y la seguridad De nuestros ancestros Pero te aseguro Que la amenaza Del ejército demoníaco Es muy real Y si sucedería Que Terremoto O sea que va a suceder A la mierda Han vuelto Genial el puto timing Justo No puede ser Se suponía que el héroe De la este Iba a salvarnos Cuidado Todos muertos No me dejes Que soy el único Soy el único convidad Efer No maestro Habla Habla No vayas No estás preparado Que te fallen Pues está vivo Ok Quemadlo todo Acabad con los humanos Eso es un muy buen diseño Iba a decir una palabra Que no es A clásico A clásico A un muy buen diseño clásico De puto demonio De la hostia No te dan prisa Grandujón Oh y ¿Quién eres tú? ¿En serio Eres lo mejor que tienen? Tiene pinta Lo estoy controlando yo Que tengo estas manitas De De dios Que voy a ser una basura Hasta que aprenda Pero bueno Patético Prepárate para morir Y así Si todo el clip Se funciona Como debería funcionar Vendrá el héroe del oeste Y me salvará O Va a ser Un boss tutorial Que me va a derrotar Y Pero no me va a matar Y a partir de aquí Comenzará mi aventura Ese sonido Imposible El héroe del oeste Que viene para salvarnos De El fin O lo sé Los sonidos Recuerdos del siglo pasado Ah que si tío Parece que hoy la suerte Te sonríe Varma No sé Demoníaco Si mi rey Ah Ha llamado al Sopla pollas este Que está inspirado Claramente en cierto Personaje de cierta No Bueno No Tampoco tanto Si no sé No En realidad no Yo que sé Si mi rey Vigila a este gusano Por supuesto mi rey O sea que su rey Se ha acojonado fuertemente En cuanto a vista del colega Porque han mirado A sus subordinados Da gracias ninja Mis espirras Se acabarán contigo En las colinas Otoñales O sea Ha visto al héroe Del oeste Que es este Ah Bueno Y se ha acojonado El rey demonio este De una ¿Tú eres? ¿El héroe del oeste? Algo así Decir verdad He llegado demasiado tarde Como pareces el más capaz De por aquí Si el único está vivo Pero te cuento Ah Tengo para ti Una misión de la máxima importancia Toma este pergamino Y llévalo al otro lado De la isla Tienes que llegar A la cima del pico glacial Donde tres sabios Estarán esperándote ¿Pero quién eres tú Y por qué es tan importante Este pergamino? Encontrarás respuestas Por el camino Interesante mierda Ahora dije Te haré la entrada De la aldea El manto de la nace Será tu única protección Para cruzar las colinas Otoñales Suerte Mensajeros Pues The messenger somos Nosotros El mensajero ¿Qué es el pergamino? Has sido elegido Para ser el mensajero Encargado de llevar De llevar el pergamino Al otro lado De tu mundo Maldito El héroe Se pira a tomar por culo Porque obviamente Lo voy a hacer todo yo No vamos a depender De ningún héroe Jue puta Para que Se pase el juego Y demás Así que Vi que el ninja Comienza el juego Los sonidos Recuerdos Del siglo pasado Y la música No se 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 Polinas otoñales Vale Esto debe ser Como la primera misión Hemos hecho todo el prólogo Ya empiezan los temazos Y por aquí Si que tapo Juego Porque el bicho Está justo detrás De mi puto careto De mierda ¿Cómo podría hacer Para que mi cam No molestara? En plan Es que yo que sé Me pongo aquí en la luna O algo Podría Ser una cabeza Sin más O algo Pero nada Va a molestar O sea Mi puta cabeza Va a molestar Si o si Ah Pues nada No se pueden ver Las cosas que vengan De mi izquierda Ah Es lo que hay Supongo Más chicas Si Pero Voy a seguir tapando Igual Y para eso No la pongo Ah Además así Desde esta altura Parezco como Dios Controlando al hijo de puta Estoy ahí en el cielo Con la luna Y demás Así que bueno Ojo al temazo Me voy a callar El primer demonio Ojo a los temazos Ahora de inicio Voy a empezar Matando a todo el mundo Es que me sale La pena speedrunner Porque lo único Que he visto De este juego Es un speedrun Bueno Diez minutos De un speedrun Voy a matar A todo el mundo Y tal Pero Porque no sé Lo que son Las piedras esas Que están arriba A la derecha Supongo que son Las monedas del juego Y demás Ah Pero luego Intentaré Yo que sé Ir rápido Porque Muy probablemente Acabas perruinando esto O sea Porque me conozco Así que Típico de enemigo Escupe fuego Mierder Cae de una En el enemigo ese Ok Está Vale Tenemos que abrir El camino con esto En las farolas Que están encendidas Si las reventamos Nos dan piedritas Detrás El puto temazo Los dos Vale Los enemigos Respawnean Cuando los sacas De la pantalla Los que tienen fuego Se mueren de una Los verdes Se mueren como de tres Aquí supongo que es Exactamente Pues De esto va Voy a ver si puedo ¿Me puedo rebotar En las paredes? A ver Voy a Respawnear Al enemigo este Eso puede rebotar En las paredes A lo Ninja Gaiden Supongo que quizás Más adelante O algo O quizás en ese juego No se puede Ya lo veré Más adelante Fuck Pero Más adelante Eso Misión 1 Sencillita Y demás Dígame que esto Tiene edición física Seguro 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 A ver Déjame checar Déjame checarme Esto Rápido Sé que tenía edición física Bueno edición física Sé que estaba para consolas Porque en Esperrun.com Hay rams de PC De hecho Es un juego bastante popular Tiene como 400 rams Y demás Para dentro Está lleno de timaxes El puto juego No puedo Quiero todas las Putas piedras No puedo trepar Paredes Ni nada No Estoy pulsando todos los botones No puedo trepar Paredes Vale Salía arriba Guardando Así que Los portales Estos son para guardar La partida Supongo que si lo atravieso Esto creo que lo vi En el stream de Rafa Me parece que es una tienda Pero no estoy seguro No se puede interactuar Con nada Es una A ver Hay un monstruo a dos Será en una tienda Ah el mensajero No esperaba que llegaras tan pronto ¿Qué lugar es este? Aquí Se me había olvidado Que podía tapar los textos Pero por suerte No tapo nada Así que puta madre la camp Yo creo que se va a quedar ahí Para toda la serie ¿Qué lugar es este? Esta es la tienda Me parece una tienda Y yo parezco un tender Fair enough El caso es que soy un personaje místico Que te guiará y te ayudará En tu épica misión Para salvar el mundo Te lo tienes que llevar El pergamino a la cima De la tejana montaña Donde tres sabios De mi orden Están esperándote ¿Tu orden? Frenado un poco Era demasiado texto Para una sola ventana de diálogo Cierto Porque me estoy jugando O sea Tiene O sea Hace un meta humor ahí Mira Solo tienes que ir Siempre hacia el este O sea Siempre para la derecha Bueno Que está despejado Siempre para allá Solo tienes que ir Siempre hacia el este Y sin olvidarte De coger todos los fragmentos Temporales Que veas por ahí Las piedritas Esas que he ido pillando Supongo Usarlos para mejorar Tus habilidades Y hartos efectos O sea Ya sabemos Para qué son las piedritas Así que era la moneda del juego Al primero Invita a la casa Que lo disfrutes O sea Me dejan Tienen las garras trepadoras Yo creía que me iban a dejar Subir una estadística O algo Garras trepadoras Mévete hacia las paredes Cuando estés en el aire Para agarrarte a ellos O sea Que ahora sí que Podemos O sea Tereparo paredes Mejorar Charlar O salir Vamos a charlar De la que quieres hablar Garras trepadoras O atrás O garras trepadoras Así que Garras trepadoras Pues sí Puedes moverte hacia las paredes Para agarrarte a ellas Y llevar todo lo que quieras Tiene su lógica Pero el aspecto Que tiene todo Daba la sensación De que podría hacer eso Ah Creo que lo he oído mal Perdón Sí Por eso John Gaiden Las inventó hace décadas Estaba haciendo una referencia A lo que he hecho Yo también referencia Que es John Gaiden Eso da igual Solo tenía que mencionarlo Para quitar eso de en medio ¿No será que el Ninja Gaiden Lo hizo Lo desarrolló un tal John Gaiden O algo así O Sí, ¿no? Sí, vale O sea que va a tener Este tipo de humor El juego Ya me está cayendo bien El que lo ha hecho O los que lo han hecho No lo entiendo Algunos lo entenderán Algunos lo han entendido Sí Algunos lo hemos entendido Eh Va a ser todo el rato así Porque ya me está cayendo bien O sea, es una referencia Así Ah Ya me está cayendo bien El juego Es Ninja Gaiden O sea, o sea John Gaiden Es como Hola Ah, he estado full meme Ya me está cayendo bien El juego ¿Qué al igual es este? Ahora en serio ¿Dónde estamos? Es curioso, eh Con el tiempo te darás cuenta De que la pregunta No es dónde Sino cuándo ¿Eso es otra referencia? Porque Ok Ah Ya está Mira, sé que eres nuevo Pero hay que ser muy ingenuo Para esperar algo más Que información crítica Recién empezó la aventura Va a ser todo el rato así Sí, sí Además No prefiero volver a la acción Comprar una mejora de salud O algo así Y ponte en marcha Sí Estos chicos de hoy en día ¿Qué quieres hablar? ¿Puedes contarme algo? Eh, pues vamos a seguir ¿Puedes contarme alguna historia? El pavo que no iba a clase Porque le aburría la historia Y ahora quiere historias Ah Claro, aquí tienes una historia Había una vez un criado Que no sabía leer Llegó un día En que su ama Le pidió que le leyera algo A lo que le respondió Lo siento, mi señora No sé leer Ante esa respuesta Fue despedido de inmediato Fin Así pues Salió a la calle En busca de una tetería Donde relajarse Y asimilar la mala noticia Como no encontró ninguna Supuso que seguramente No sería el único Que deseaba Que hubiera una tetería En su pueblo Así que abrió la suya a la propia Ah Mentalidad de tiburón Tuvo mucho éxito Así que construyó Muchos más Y se hizo rico Un día su contable Le pidió que revisara un documento A lo que él Esto me suena A lo que él respondió Que no sabía leer Ah ¿Cómo se llamaba El rico este Que tenía un criado Al cual le pedía consejo Todo el rato Y todo el libro Eran las fábulas Que le contaba el criado Que era Alguien seguro que sabe De lo que estoy hablando Pero bueno Un día su contable Le pidió que registara Un documento A lo que él respondió Que no sabía leer Es que me parece Que va por el mismo Ah no por el mismo camino Pero lo típico Que luego Resulta que su amo Va a ser Que va a estar por encima Da igual No sé Me ha recordado eso Da igual No tiene nada que ver El contable Que no se podía creer Lo que oía Dijo Si te hiciste millonario Sin ni siquiera saber leer Imagina dónde estarías Si supieras leer Oh Sé exactamente dónde estaría Respondió el hombre rico Sería criado Fin Ah Más allá del Va A ver Si Se entiende ¿Qué? No veo que tiene que ver eso Con mi aventura Me ha pedido una historia No tiene nada que ver Me ha pedido una historia Exactamente Más bien Es la versión larga De si la viérate a limones Pues Está hace limonada Vale Como parece que no aprecias El material ingenioso Que te he dado Para tu próxima semana Fiesta Te sugiero que te marches Ah Y no hay más texto Así que Vas a comprarle una mejora Shuriken de energía Ataque a distancia Usa Me acabo de hacer el dedo Por hacer así Ah Usa las cargas de aquí De tu mente Lo que te permite lanzar Shuriken de energía Con Y Mucho texto Mucho texto ¿Puedo aprender cualquier cosa? O Desde los triángulos amarillos Va a ser Ah Placas de carta Ojo Carta Es un juego Que tengo aquí Hay un juego japonés Que se llama carta Literalmente Como lo pone ahí Karuta Que viene del portugués O sea Significa carta Literalmente ¿Qué es esto? Se basa en el Hiakunin iso Que es un juego de cartas Tradicional japonés Todos los años A fin de año Es un juego de De velocidad Básicamente Y de Memorización y velocidad Está basada en Ah Bueno Básicamente Colocas estas cartas En el puto suelo Y les vas de hostias Cuando un lector La va leyendo Ya está Es un juego tradicional japonés El caso es que Está muy guapo Y ha sido leer eso Y o placas de cartas Tendrán Ilustraciones Porque esto El Hiakunin iso Son 100 poemas muy famosos Tradicionales japonés ¿No? Y tienen ilustraciones Que son muy bonitas Entonces Placas de cartas Serán Literalmente Con ilustraciones de esta No sé Me ha recordado a eso Y como lo tenía aquí a mano Pues Le he hecho un ojo Vitalidad más uno Unos guardabrazos ocultos Aumentan tu resistencia Vale Pues no tenía absolutamente Nada que ver Lo hubiera leído antes No estoy tapando No Supongo que todo esto Va a ser más adelante Y que Solo podemos escoger Como son caminos A las que están en Amarillo Porque la roja Estará Ah no Espérate La roja está en rojo Porque no tengo suficientes Pedrolos de esos naranjas Ataque a distancia Usa la flaca de aquí De tu mente Vale pues Quiero cuatro pedrolos más Y el shuriken de energía Porque el golpe del ninja este Ataca a los proyectiles enemigos Pues bien Tus ataques Ah Si puedo desviar proyectiles enemigos Pegándoles Esto me renta Para A mí también me renta Tirar shurikens Claro A distancia Y tener un punto de vida más Pues siempre renta también Es lo más barato De hecho Wey no más Estiras la mano Y sacas Ya sea un juego de TS1 O PS2 O PS3 O un juego de cartas jamás Un arma Una espada Un gato ¿Qué pedo tienes un portal ahí? Ah Dime algo Que creas que puedo tener al alcance Y lo saco Soy Doraemon Vamos a aprender el golpe de ninja Ah Con el cual voy a poder Ah Devolver los ataques De proyectiles Y voy a poder avanzar más rápido ¿Necesitas algo? Nope Así que ahora Podemos salir por aquí Por favor No toques el armario Ah Tenemos que volver por la derecha Supongo Ahora tenemos la carta Así que podemos trepar por la pared Noto que es el armario He ido directamente a robarle al colega Voy a ver si puedo interactuar con algo más Porque el libro este no lo puedo leer Eh El loro Ah no Creía que podía hablar con el loro Lo que puedo hablar es con el tender este Vale Ah Pues no hay No me había fijado en la jaula esta Con Con tentáculos A saber que oculta Pero bueno Vámonos para afuera Y ahora si que podemos avanzar Porque Ahora si que me puedo enganchar En las paredes Con lo cual Al final Me can va a tapar en todo el mundo Porque cuando yo esté aquí Eh Pues no tapo tanto De puta madre Ah Espera, espera Yo lo pillo en una oferta super barata Igual vuelvo a hacer Las ofertas de Steam Que hay pronto Ah Pues Mi presupuesto ahora mismo es de Eh Siete céntimos Que me quedan en Paypal Así que Ya puede estar barato Ya puede estar muy barato Pero por lo demás Yo me apunto Todo lo que sea cooperativo Me apunto Aparte que el jueguito El Unrible 2 No lo he visto Pero si que te he visto A ti jugar El Unrible 1 Ah Y a poco que sea parecido Que lo será De puta madre Así que yo A cositas cooperativas Me apunto A un puta bombardeo Vale Vamos a seguir con el juegardo Y debería Puto callarme Porque es que Tiene unos Que mazo Me Vamos a Vale ¿Puedo devolver esos Rectines? Se supone que ahora tengo Una habilidad para A ver Creo que lo voy a timar Fuck Soy malísimo No vale Los destruyo De esta manera Nada Tengo que suscribirse al canal De venta Que necesite Dinero para juegos Mi presupuesto Para juegos Viene directamente De todas mis ganancias De Twitch Y de Youtube Así que si Literalmente Literalmente Para Para pillar Juegardos Necesito Sugisiones Aito guapas Vale Estos proyectos Si que los voy a poder devolver Pero Me da Mierdito El verde Vale Pero no los estoy devolviendo Los estoy destruyendo Entonces para que Aprendido el golpe ninja Este de mierda Se los podía destruir Desde el principio Lo cual no sabía Por cierto Se supone que iba a devolver Los proyectiles No destruirlos Mierdito 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 Más para adelante Que estoy jugando No hay menos Vale Me cae un toque Voy a palmar Lo he guardado Antes donde el vendedor Así que Si que puedo rebotar En las paredes En plan Rápido Con Con la cosa De engancharme Eso tiene pinta De que va a ser Una poti De vida Así que lo quiero Lo quiero Vale Obviamente No puedo subir Desde ahí Si es una poti De vida Lo quiero Si Malísimo Vale No soy tan malo En plan Ya Muere Y ahora Me voy a chocar Con la Ah yo creo que Wow Creía que me iba a chocar Con la paredes Ahí Creía que me iba a curar Como dos puntos de vida O tres Me ha curado todo Directamente Vale Por donde cojo este mal Continuar Estos son todos Árboles Por detrás del pavo Este No pero está el Espera Por debajo Parecía como que se rompía Esto Por donde hay que Seguir Te digo Efe Ah Por donde hay que Ah vale Joder No había visto que Hay una diferencia Entre los árboles De arriba Y demás Y demás Que le fallan Ah Debería funcionar Ah no Tenía CD Porque lo había puesto Cornea antes A ver Cascade DLC Para no aportar El ritmo De puta madre Pues Como el Cascade Es un juego Que ya tengo instalado Y ya tengo listo Después Porque ahora estoy Interrumpiendo El The Messenger Lo puedes botar Directamente Pero voy a empezar Desde abajo Desde abajo El todo Porque es nuevo Canger Pero lo puedes botar Directamente Si lo quiero botar Vale Nuevos enemigos Ahí Vamos a ir Ágil ya Vamos a Voy a No distraerme Mucho con los topics Que al final No le estoy dando Al juegardo Y está todo guapo Ojo Enemigo nuevo Y este tira mierdas Ah dura Dura solo una Ok Ah por el Por la forma del enemigo Parecía como que iba Tanquear bastante Ojo Esto parece un Ascensor hacia abajo O algo No es un punto de guardado O sea lo piso Y directamente guardo No tengo que hacer nada Es como una puerta Para el vendedor Pero Como está destruida Solo puedo guardar Ahí Ok Le daré el 10 botón Mientras Ok ok ¿Cómo se vota en tu canal? Ah Vale Esto sí que lo voy a hacer Y con él Se los puede follar Si quiere Así que Dime señor Temazos Más temazos Más temazos por aquí Más tanto Puedo volver a matarlo Varias veces What the fuck Creía que No sé Estaba leyendo el chat Y digo Me he muerto Ah Tendrás como 500.000 puntos Ahora ya Pero bueno ¿Cómo mato todos los juegos De Garrek? Eh Canseando por 35.000 puntos En Ah Pero este no lo pueden matar De hecho Tengo 200k Yo Bueno No te lo voy a decir otra vez Pero bueno Ah Lo despuntito Porque hay veces que Supongo que se va por internet O algo Da igual Ah Este juego no lo puedes matar Porque es un canjeo externo A la lista No No es aplicable Estos son 150.000 puntos Ah Y no entra dentro de la lista Y no tiene más juegos dentro de la lista Así que no pueden matar absolutamente nada De lo que tiene Garrek ahí Y Garrek tiene muchísimos más puntos que tú Igualmente Así que F Ripió el Alundra Pues me hacía ilusión jugarlo Me cago en Dios Me hacía ilusión jugar el Alundra Vale Muerto Nos jugamos ahí De puta madre Con 150k Puedes hacer que juegue a Alundra Si o si Si Exactamente Ah No solo que juegue a Alundra Es Que haga La serie O sea Que me pase el juego entero Con prioridad máxima Sobre cualquier otra serie Y que lo suba obligatoriamente a Youtube Ah No es jugar un día sí Otro no Cuando me apetezca 150.000 puntos es Desde que se canjea Se juega todos los días Respetando Eso sí El Eh Sábados y domingos Porque son para la lista De hecho para RPGs Tengo pensado subirle muchísimo el precio Tengo que jugar la lista Vale Alundra revive Persona 5 Si por eso Porque como me canje No es que Ratava también tiene muchos puntos Me puede canjear persona 5 Me puede canjear persona 25 Me puede canjear A todos los Juegos de Aldous Vale Eh Ha sido bonito conocerte Ratava Pero Bansito Me Debería banearte O sea Por Por exceso de puntos Y malas intenciones con ellos Ah Para RPGs Le voy a subir persona Eh Es que los personas tíos Son Me está dando cáncer Hacer el puto persona 5 Y es que el juego está todo guapo Eh Tuve que dropear el Shen no Kiseki Que ese lo quiero jugar yo Porque Tiene muchísimo texto Y era en inglés 300 horas Eh 800 mil horas Se me había olvidado que soy listo Let's go Se me había olvidado que soy listo Por eso no lo había hecho hasta ahora Ratava Ojalá tuviera infinitos que te follen Como el BIC Ah Yo tengo infinitos que te follen Porque soy el que los emite Soy el El banco central argentino Tengo la impresión En plan A ver Niveles de agua Con pinchos de la muerte ¿De qué me suena esto? ¿De qué me suena esto? Sí, mola mucho el efecto de Que la música Suene como debajo del agua Está guapísimo eso Vale En terrenos escarpados No puedo Ah No puedo engancharme Buen data fray Vale Entonces Derecho Se me había olvidado Que había contemplado La posibilidad De que me canjearan Puta mierda Y tener que Puta mierda O juegos infumables Para hacer en directo Ah Y tener que Que eso Así que Los puedo denegar ¿Qué significa? Que QW es emote Ah Si no tienes el 7TV No puedes verlo Ah Fuerca Vale ¿Podría pasar Desde aquí Sin los pinches? Sí, ¿no? Les llega el salto Justo No voy a interrumpir Más el stream, gente Si no sabéis algo Lo googleáis Y que os follan a todos F Que follan en plan Con Bien rico Con Con mucho amor Y tal Ojo Un cargador Se muere de una Vale 6 o 7 pedrolos De estos Tengo ya Tengo ya 100 pedrolos Podría ir a comprarme Alguna mejora De estas To warras ¿Le puedo devolver Este proyectil? ¿O lo destruyo? Vale, vamos a hacer esto Y a tomar por culo Ya No Los pinches son muertos de una Primera vez que muero Los pinches son muertos de una ¿De qué años es ese juego? 2018 Un nuevo cliente Mira, me lo he saltado Ponía Oh, un nuevo cliente Y me lo he saltado Vamos a ver que Que mierda pasa aquí ¿Qué ha pasado? Casi muero Surtamente hablando Has muerto Eh, pero ¿cómo? Me llamo Guapifeo ¿O qué? Buen nombre Guapifeo A tu servicio Soy aquel A quien nunca habrías conocido Si tuvieras algo de habilidad Pues me cago en tu puta madre ¿Me está insultando el juego? La cuestión es que tengo un anillo mágico Que me permite controlar el espacio y el tiempo O sea que volvemos para atrás Cuando estés a punto de morir Apareceré para detenerlo Y todo Y te transportarte de vuelta Al último punto de control Vale, ¿dónde está la trampa? Bueno, para empezar Seguirás sintiendo un dolor atroz Cada vez que ocurra Eh, eso me pasa al personaje A mí me la suda Además Llevaré las cuentas de tu deuda En mi cuaderneta Eso ya me preocupa más Así que andaré por aquí Para robar tu botín Hasta que estemos en paz O hasta que me aburra Vale, o sea que voy a perder Mis pedrolos Cada vez que palme Bueno, puedo dejar que te mueras Si lo prefieres Eh, prefiero pagar Vale, tenemos un trato Me alegra que estemos de acuerdo Sigue con tu misión Tenía ciento y algo Y ahora tengo ciento tres No sé cuántos tenía Así que no sé cuánto Bajará cada vez que me maten Pero Parece que este pavo Va a ser la excusa Para revivir todo el raro Así que A ver ¿Qué le hago todo? No soy tan curado Como parece Alguien que me mata el canal ¿No lo eres, rataba? ¿No lo eres? ¿No lo eres? Pregunto Pregunta genuina Si quitará la restricción ¿No lo serías? O sea No me has canjeado Veinticinco mil juegos Que matan el canal Ya, hasta ahora Que matan el canal Pero me da igual Porque son juegos que me gustan O sea, que le follan No, no estaría jugando Nada que no quisiera jugar Eso sí El puto Persona 5 Hostias Mucho texto Lo voy a hacer como lo hice el otro día Que por cierto Debo tres horas de Persona 5 Más cinco horas de Persona 5 Que las estaré haciendo Dije que creo que no estabas Las haré cuando Acabe el The Messenger Como prioridad De día de diario Ponerme al día de Con el Con el Persona 5 Con las ocho horas que debo Porque el otro día Hice dos horas O no sé cuánto hice Creo que hice dos horas Y palmé Y no Ya sabéis que me da por culo Repetir streams enteros En directo Así que no cuenta Lo voy a repetir Fuera de cámaras Intentando que pase todo Lo que Exactamente como paso Y Y Para el próximo stream Tenemos todo contenido nuevo Que los RPGs Por no grabar y demás No me gusta repetir en directo Porque es como Canjeo falso Y demás ¿No? Así que vamos para adelante Vale, no necesito pillar esa vida Pero Los pedreros Sí que los voy a pillar Justo me dropean vida Ahí O sea Está Completamente a tope ¿Qué? Vale, he fallado la altura Vale, aquí voy a poder visitar Al colega Tengo 140 pedreros Vamos a ver si puedo comprar algo Necesito hacer algo Mejorar El surgen de energía Para adentro Sin leer Absolutamente nada Un punto de vida ¿Por qué no? Más cositas Me quedan 60 Y no tengo para nada más Así que lo he comprado todo Sin leer De puta madre Para afuera Vi este juego en canales retro Cuando llegue por aquí Seguro que aquí se sube Así o algo así No sé Y si haciéndose el ciclo Puedes subir con tres espalazos Esto está pensado Puesto para el perro ¿No? Que sí Estoy seguro Haces así y subes En vez de ir por la izquierda Vale Esto es solo para pillar Los pedreros de arriba Vale, que los fallen Me voy a dejar dos Ahora puedo pillar Desde aquí también Sin esperar Vale, pillé uno Vamos a ir avanzando ya Bien Voy a cerrar el término ahí Ok Se ha puesto el juego Puta el juego ahí Bueno, he estado ya al principio Así que de momento Todo sencillito De momento Todo sencillito Eso supongo que es Muerte instantánea Digo yo Ok Vale, la vida Que la tengo a tope Los tres rambos Que tengo encima De mi cabeza No sé que son Y eran del mismo color Que las alas Supongo que cuando tenga Habilidades Que gasten puntos de magia O sea Sufro Ah Que gasten puntos de magia Algo Será para rellenarlos O creo que son para Los shurikens De hecho Va a ser Va a ser para los shurikens Sí Exactamente Es para los shurikens What the fuck Que me muero Ah Cuando salto No calculo bien La distancia Para el golpe Ahí he recargado Los shurikens O sea Con las lámparas Estas También puedo recargar Los shurikens Fuck ¿Desde aquí llego? No Va a ser desde el trampolín Va a ser desde aquí Un salto a la derecha Cuando esté Ahí Eso es Punto al guardado Y desde aquí También puedo pegar Enganchar la pared Puedo pegar así Para subir esto Va a ser así Eso es A ver Vamos a ir viendo Un poco Como es el juego En plan Rollo Clasicardo Con una música De puta madre Mecánicas Rollo clásico Y de momento Estamos en los primeros niveles Así que es facilongo Pero seguro Que se va a poner complicado Ya me lo veo Me lo veo venir Y este tipo de juegos Pasarme lo de casual Quiere decir que muy probablemente Me va a picar el buseñillo Del speedrun Que ya lo he dicho antes Así que No voy a prometer nada Pero Es que voy a caer seguro Voy a caer prácticamente seguro Dependiendo de Como de enfermo Este el world record Pero yo he super runeado algo Para sacarme el world record No tengo Solo me queda un world record Ahora mismo El de Lysuka Ya me han Me han bupeado De todos los lados Pero Yo he super runeado Para Para pillar el world record Así que veré Como defumado Está el world record De esto Darme una categoría De esto Y veré A ver si Si es viable Después del Dino Crisis 2 Claro O sea Cualquier juego Que no sea El Dino Crisis 2 Es secundario O sea He ido runeando Metal Gear He ido runeando R2 R3 Y demás Pero El juego principal Es Dino Crisis 2 Hasta que saque el world record De puta madre Lo único que Si quieres practicar pronto Va a tener que ser En modo pirata O sea Te voy a tener que hacer Bajártelo pirata Porque Lo he dicho No estoy para gastar Ahora mismo Estoy pobre de cojones Pero pobre pobre Mi presupuesto Para videojuegos Se acabó Con la PSP Que me Debería llegar En unos días No he checado hoy A ver si me ha He hecho el envío Que igual Se está la polla De pelear con la gente De Wallapop Igual ni me ha hecho el envío Dijo que Lo iba a hacer hoy Muere Te preocupes Mientras tenemos Dino Crisis Y yo también Tengo un rebel Y el crash Va para largo Que yo tenga Pasta para videojuegos Vale Tengo 144 Por eso decía De ir practicando Piratilla Necesitas algo Mejorar Tengo 140 Pulsa Y no tenía para nada más Así que compramos eso Eh Ya tengo charla nueva Vamos a ver que nos comentan por aquí Jefe del nivel Parece que casi has llegado Al final de esta área Spoileroso Se me olvidó mencionar Que hay un gigantesco Monstruo de hojas Vigilando la salida Sip Sip Jaja Menuda cara has puesto No te preocupes Querido aventurero Los monstruos de hojas Solo salen cuando hay luna llena Oh ¿Hay luna llena ahora? Sip Vale No pretendía En fin Buena suerte Me ha dicho que te den por Mira Esto ya lo leí Básicamente me ha dicho Que te den por culo Vale Ahora tengo el salto De recuperación Tengo el shuriken Tengo cositas Estoy moviendo pues De puta madre Tengo cositas Así que Se viene el bush Gente Y justo va a quedar La posteridad Que Que Uwesauri está jugando al ring gold No sé como quitar Los estos de steam Para que salgan en pantalla De base Monstruo de hojas Vale No le hago daño Pero cuando quita las hojas Si que le voy a hacer daño Este lo vi en el canal de Rafa Pero No me Paré a Ver como se mata Pero bueno Es bastante Obvio No puedo salir Pues está esto Puedo No puedo subir Eh si puedo subir Vale Lanza a media altura Si me agacho Si me agacho Ya está Vale Basura Pues si eso era El boss Un poco Triste El puto boss Eso era el boss Ok Eh Quiero saber si podía Porque me he enganchado Antes aquí Creo Y como Pues si podía subir arriba O algo Pensé que me había enganchado Bastante triste El boss Hojas Este no Templo abandonado Vale Pues primera misión De puta madre Bastante triste El señor Hojitas El boss 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 Gracias por ver el video.